Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Pensabas que con besos podrías atrapar Su alma y su cuerpo prendidos en tu ojal Pensabas que en el hecho ibas pronto a lograr Hacerlo un poco tuyo sin marcharse a otro lugar Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Pensabas que sus palabras no te podrían engañar Y que sus frases eran como poemas sin firmar Pensabas que sus labios nunca podrían reflejar Lo que hoy te ha sucedido por amarlo sin pensar Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Niña de pelo negro y ojos rojizos por llorar Alégrate tu vida pues el amor es algo más Alégrate tu vida pues el amor es algo más Gracias por ver el video.